Vuelta la burra al trigo, decían mis abuelos del campo. Viejo, viejo. Y la pongo a mi mamá frente al televisor mirándote y tenemos que empezar a hablar de nuevo de creencia. Hay que creer en estas cuestiones que vos me decís y no hay que creer en el 20 y pico por ciento con el que arrancó el gobierno de Mauricio Macri diciendo que había de pobreza. No es una cuestión de creencia. Mirá, si en el 2000, a fines del 2015, los que dicen que la pobreza era, por ejemplo, el 25% o el 30%. Esto es decir, uno de cada cuatro habitantes de nuestro país o uno de cada tres era pobre. Bueno, simplemente tu mamá dijiste o tu abuela. Bueno, dice, mirá, la verdad, no digo que no hay pobreza en la Argentina, pero que uno de cada tres sea pobre en ese momento me parece mucho. Ahora, ¿qué hizo Macri? De nuevo, apagó en estadístico, puso la pobreza en un techo, cambió la metodología y ahí sí cambió la canasta. La que se venía midiendo desde el 93 la cambió, con lo cual es incomparable. O sea, la pobreza de Macri es solo comparable con Macri. No es comparable con la de Cristina, ni con la de Menem, ni con la del gobierno radical anterior, que en los últimos años también se hizo. Bueno, no es comparable. Entonces hizo totalmente otra cosa, y una cosa totalmente distinta. Entonces, esta baja entre el 2017 y el 2016 es simplemente una medición oportunista y circunstancial. Repito, si todo el mundo está diciendo que este año la inflación va a ser entre el 20 de piso y 25, 27%, y las pautas salariales, la negociación salarial, las paritarias, se están negociando al 15, bueno, claramente los ingresos van a quedar por atrás de los precios, claramente se va a incrementar la pobreza. Pero no solo que va a ocurrir eso, sino que además ese es el objetivo de este gobierno. El objetivo de este gobierno es que los ingresos, los salarios, para ellos un precio más del costo de la producción, vaya por atrás del resto de los precios. No es una equivocación de este gobierno, es un objetivo de este gobierno ese. Te ha tocado cotejar los números que presentabas vos a la sociedad con, por ejemplo, el índice del Congreso o el índice de la UCA. Entramos de nuevo en el tema de la credibilidad, pero ¿qué tenés al respecto para decir? Porque había diferencias. Hay varias cosas. Lo primero es, nosotros mediamos la pobreza. Como decís vos, cuestión de creencia o no, puede ser, yo creo que no, pero te digo, mido la pobreza y te digo y te publico un documento que si tenés ganas de leerlo lo lees y si no, no, y me crees a mí, no importa. Pero el documento está, así mido yo la pobreza. Después podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo mide la UCA la pobreza? ¿Está el documento metodológico? No, no está. Entonces, ahí, al INDEC, en su momento, no tenías que creernos, tenías que leer la metodología. Con la UCA, con Salvia, tenés que creerle porque la metodología no está. El Congreso lo que mide es un IPC que es, digamos, es un engendro, estadísticamente es insostenible porque suma las variaciones de precios que elaboran las consultoras privadas, cada una con una metodología distinta y que ni se sabe cómo se hace y de eso hace un promedio, digamos. La verdad que no tiene más sentido que una cuestión política en su momento y que se ve que ahora tal vez le dé algún redito porque lo siguen publicando, digamos, pero la verdad que no... Estadísticamente el IPC del Congreso no es ni para empezar a discutir, ni para empezar a discutir. Ahora, con lo de la UCA sí, mide, digamos, tiene varias cosas. Una es su muestra, digamos, por ahí me meto en cuestiones estadísticas complicadas, pero uno hace una encuesta para medir pobreza y ¿dónde la mide? Claro, si vos medís la pobreza entre los pobres, te va a dar muy alta. ¿Sí? Bueno, eso, dicho en términos sencillos, pero para que se entienda, es parte de lo que hace la UCA. Entonces, si mide la pobreza entre los pobres, te va a dar que en ese subuniverso, bueno, hay mucha incidencia de la pobreza, y claro, si la estoy midiendo entre los pobres. Si yo pesco en la pecera, seguro que voy a pescar. ¿Sí? Entonces, mide además con una canasta que no se sabe bien de dónde la saca, valoriza los precios de los artículos de la canasta, tampoco se sabe de dónde lo sacan. Mirá, hace unos días salió, con esto de las creencias o no creencias, un artículo de Salvia, que es quien dirige la medición de la pobreza, creo que en Clarín, un párrafo era para agarrarlo y tenerlo ahí. O sea, vos hablabas de ese párrafo y no sabías si estabas hablando de la mejor época maravillosa de Hollywood, o de qué está hablando. Dice, no, es evidente que la pobreza, Macri bajó la pobreza porque los salarios están mejor, hay más trabajadores, baja la tasa de desempleo, hay más producción, más venta. O sea, con solo leer ese párrafo al diario ya te habla, no de quién es como persona, no es una cuestión personal, es una cuestión institucional o una cuestión ideológica, pero leer ese párrafo ya estás viendo que lo que está haciendo es un panfleto político y no una medición seria. ¿No bajó la pobreza entonces? ¿Respecto de qué? En el gobierno de Macri, respecto de nuestro gobierno, de ninguna manera se duplicó y más que se duplicó la pobreza. Dentro del gobierno de Macri, en 2017 con respecto a 2016, puede circunstancialmente haber bajado un poquito, que esa baja lamentablemente se va a revertir cuando publiquen los datos de pobreza del primer semestre de 2018. Claro, si vos en 2017 agarrás los últimos meses donde impactó en el salario el tema de las paritarias y todavía no impactó el de las tarifas que está impactando ahora, entonces vos haces una cuestión temporal, oportunista de agarrar los salarios en un momento, los precios en algún momento donde no subieron tanto, entonces circunstancialmente te da, repito, respecto del propio gobierno de Macri del año anterior, 2016, que fue de terror y bajó un cachito. Después les va a volver a subir, no cabe duda. Ahora, respecto de nuestro gobierno, no cabe duda que duplicaron la pobreza. Si ellos lo primero que hicieron fue devaluar y quitar retenciones. Esto, ¿qué quiere decir devaluar y quitar retenciones? Quiere decir casi directamente duplicar el precio de los alimentos. Devaluar en la Argentina, devaluar y quitar retenciones a los productos agropecuarios equivale casi exactamente a duplicar el precio de los alimentos en la Argentina. Eso es lo que hizo este gobierno. Ahora, que me expliquen. Si duplicaron el precio de los alimentos, si aumentaron las tarifas, lo que la aumentaron. Si los salarios, al decir de todo el mundo, todos los privados y demás, incluso las estadísticas oficiales, si los salarios van por atrás de los aumentos de precios, que me expliquen cómo bajó la pobreza. No hay forma de que haya bajado la pobreza. Si te tocara medir la producción o la fabricación de automóviles, o por ejemplo, la curva de la construcción, ¿podríamos estar hablando de un boom de ventas o de un boom de producción? ¿Cómo se está planteando en este momento? A ver, claramente, repito, respecto a 2016, en algunos de esos sectores que vos mencionás, en algunos hay una pequeña mejora. Por ejemplo, en la construcción. Claro, el 2016 fue mal. Ahora, vos agarrás los datos, por ejemplo, de producción de cemento en 2017 y están por abajo de los de 2015 todavía. O sea, que en 2017 se produjo en la Argentina menos cemento, que es uno de los insumos fundamentales de la producción, de la construcción, en 2017 menos que en 2015. Entonces, cuando dicen un boom de la construcción, ¿un boom respecto de cuándo? Respecto a 2016, que era un cementerio la Argentina. Ahora, respecto a 2015, todavía están por abajo. En los autos, en producción, no en ventas, en producción, en 2017 prácticamente no tuvo variación con respecto a 2016. El 2016 fue pésimo. En el 2017 se produjeron, creo que 700 autos más que en el 2000... 700. O 7000 autos más, no me acuerdo exactamente el número. Se produjeron apenitas casi el mismo nivel de autos en el 2017 que en el 2016. Entonces, ¿vos qué ves en los diarios? Boom de ventas de autos. ¿Es mentira? No, es cierto. No es boom crecimiento de ventas. Ahora, ¿qué pasa? De esas ventas de los autos, más del 75% son importados. No son producidos en la Argentina, son importados. Cuando hace dos años, el 50% era importado. Y cuando hace cuatro años, menos del 40% era importado. Y ahora el 75% de esos autos son importados. Entonces, por supuesto, hay una parte de la población... ¿Cuántas estamos hablando? De 470.000 autos. Estamos hablando de 10 millones de personas que compran autos. Bueno, pasa eso. Pasa lo mismo el cemento que cayó. Pasa lo mismo con el acero. Vos agarrás los datos, todos estos datos que utilizo yo para las comparaciones son datos de las cámaras privadas. No son estimaciones mías. Son datos de las cámaras privadas. El acero pasa lo mismo. Estamos en 2017 por abajo de la producción de acero del 2015. Entonces, ¿dónde está el boom? ¿Dónde está el crecimiento? Te digo algo más con los autos. Con esto del boom que dicen de ventas. E incluso algunos dicen, no, el primer bimestre de este año, 2018, enero y febrero, incluso creció más que el 2017. Estamos... Bueno, agarrás el primer bimestre ya de 2018 contra el primer bimestre de 2015 y la producción de autos es menor. O sea, pasaron 3 años y la Argentina está produciendo menos autos que hace 3 años. Y eso tiene, por supuesto, el impacto en los trabajadores, el impacto en el sector seguro, el impacto en un montón de sectores que se ven perjudicados. Dado lo que nos venís contando y haciendo uso de una hipótesis, digamos, vamos a hacer de cuenta que te termino creyendo, me ganaste la batalla. A partir de que te creo, y que me decís que todos los datos son ciertos, lo que también se puede ver es que son muchos datos, muchas variables que confluyen en un punto, lo que torna, en alguna medida, para la persona común, una situación casi oscura, digamos, porque no termina uno de determinar y de definir cuántos pobres hay, si creció la economía o no creció la economía. Dado esto, pero te creo, hay posibilidades, ya no de mentir, sino de manipular los datos, digamos, que existen en este... Mira, primero, no es que me crees a mí, a ver, los datos que yo estoy diciendo acá, los puede consultar cualquiera en las páginas de internet de las cámaras de productores de acero, en la cámara de productores de auto, en la cámara de productores de cemento, ¿sí? O datos oficiales del INDEC de este mismo gobierno. Lo puede consultar cualquiera, digamos, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa con las variables estadísticas o económicas? En general, digamos, yo puedo inventar, podría inventar un dato y decirte, no, mira, tal cosa creció. Ahora, después, hay un contexto, hay otro, otra, este, digamos, un contexto y otras variables que tienen que cerrarme todas en algo sistémico, si no es una variable aislada. Entonces, si yo tengo, si yo a alguien le digo, mira, la producción de tal cosa aumentó muchísimo, bueno, ¿y eso dónde va? Porque si las exportaciones no aumentaron y el consumo no aumentó, ¿y eso a quién se le vendió? O lo fabricó alguien para guardárselo en un depósito. No, tiene una coherencia. Entonces, en materia macroeconómica, digamos, si la producción a determinado nivel es coincidente con el consumo a determinado nivel, es compatible con unas exportaciones de determinado nivel y con unas importaciones, es decir, con una balanza comercial de determinado nivel, es compatible todo eso con un nivel de inversiones, todo eso me va cerrando. Y al final digo, bueno, no, si cierra todo, entonces acá no debe haber ni mentiras ni errores, ¿sí? Y acá, efectivamente, cierra todo. Cierra un consumo privado que está a la baja, cierra con una balanza comercial récord de déficit. ¿Qué quiere decir balanza comercial? Lo que el país vende menos lo que el país compra. Ahora, en el 2017 ese saldo fue negativo, es decir, que compramos más de lo que vendimos por 8.400 millones de dólares. 8.471, más exactamente, millones de dólares. Eso para la gente que, digamos, no tiene por qué entender macroeconomía, es, bueno, imagínese que usted compra, digamos, compra más de lo que vende y eso lo tiene que pagar, alguien lo tiene que pagar, de algún lado hay que sacar esos dólares, ¿de dónde salen esos dólares? Y esos 8.471 millones, hablo solo de mercancías. Si hablo, por ejemplo, sumo a eso lo que se llama los servicios, entre los cuales está el turismo, entre el turismo de afuera que vino y gastó en la Argentina, y el de argentino que fue y gastó afuera, hay un saldo negativo en el 2017 de casi 11.000 millones de dólares. Entonces, ya tengo 8.400 negativo por mercancía, más 11.000 por turismo, más otros servicios y demás, que es la misma cuenta, resulta que el saldo negativo de mi balanza de pagos fue de 30.000 millones de dólares, un poquito más, casi 31.000 millones de dólares en el 2017. Esa plata la tengo que sacar de algún lado, el país la tiene que sacar de algún lado. ¿De dónde la saco? El Banco Central no fabrica dólares, fabrica pesos, pero no dólares. ¿De dónde se saca? Endeudamiento. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Va y se endeuda. Ahora, me prestan, me prestan, me prestan, hasta que en algún momento, decís, che, mire, yo le sigo prestando, ahora, le presto, si usted me muestra cuentas, que en algún momento, en lugar de déficit, va a tener superávit y me va a poder pagar. Si no, ¿tá cuándo me van a prestar? Ese es uno de los dilemas en los que se encuentra la macroeconomía argentina. Ahora, todo eso, y vuelvo a tu pregunta, cierra esos déficits externos, cierra con el nivel de demanda interna que es pésimo, con el nivel de producción que es muy malo, con el nivel de consumo que es desastroso, y con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de la mayoría de la población. Tal vez la última pregunta no sea de tu especificidad, pero desde el recogimiento de los datos, el trabajo sobre los datos, la publicación de los datos, la puesta en la pantalla de televisión, o tal vez en el diario digital nuestro, conclusión, hasta mi mamá, sus vecinas, nuestros vecinos, ¿de dónde se pueden agarrar, o desde dónde se deberían agarrar estos vecinos, digamos, para decir, ah, bueno, la cosa más o menos viene por acá, sin que sean tan expertos a la hora de verificar. En general, la percepción del bolsillo, como se dice, la cartera de la dama o el bolsillo caballero, es la que vale. Uno puede tener una percepción distinta a la realidad en su situación particular por un tiempo, por ahí un mes, a mí me fue mal, pero al país le fue bien, o al revés, al país le fue bien, pero a mí me fue mal, o lo que sea. Ahora, cuando a través de mucho tiempo, y este gobierno ya tiene casi dos años y medio, cada vez me va peor, cada vez siento que puedo comprar menos cosas, cada vez veo más locales vacíos en alquiler, cada vez siento que cierran locales históricos el almacén de La Vuelta que hace 30 años que estaba, o la verdulería de Dos Cuadras que hace 40 años que el señor le tenía la verdulería. Cuando yo siento todo eso, y hablo con mi vecina, y siente lo mismo, y hablo con mi yerno, y siente lo mismo, y la fábrica donde él trabajaba resulta que tiene problemas, y hablo con el otro de La Vuelta y se quedó sin trabajo. Cuando todos sentimos eso, la percepción en la calle, digamos, es que las cosas andan mal. Cuando se siente, por un tiempo razonable, lleva dos años y medio este gobierno, nos lleva un semestre, como creen ellos. Y a todo el mundo le va mal, bueno, es que la cosa va mal. Norberto, gracias por pasar por los estudios de Conclusión TV. No, gracias a vos por la invitación.